En el marco del 190 aniversario de la Feria Nacional de San Marcos, se puso en marcha el programa Voces del Jardín, de parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aguascalientes y el Patronato de la Feria. En el programa participan 38 adultos mayores, quienes son los encargados de narrar las leyendas y tradiciones más representativas del Jardín de San Marcos, como la del fantasma del tesoro del jardín o esta tradición romántica de encontrar una pareja gracias a la magia que rodea el lugar. Estas personas tienen un encanto particular para contar las historias y carisma para acercarse a los turistas y visitantes que arriban al perímetro ferial, pues son ellos el primer contacto que mantienen para conocer las tradiciones y costumbres de los aguascalienteses. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantán.